Pero no significó el triunfo de las pruebas, por el revés. Hubo terremoto, efectivamente hubo evento telúrico. El evento telúrico fue que participó prácticamente el 100% de quienes podían participar. Porque fíjense ustedes que de los 15.100.000 inscritos, hay por lo menos un millón de personas que viven fuera de Chile, y hay otro tanto que viven lejos de donde puede votar. Y por lo tanto que hayan participado 13 millones, significa que toda persona pudiendo participar fue a votar. Y ese es el evento telúrico. Yo por lo demás lo había anticipado en el sentido de que había... Pero usted nunca pensó que iba a haber esta distancia de 25 puntos. Lo había anticipado en el sentido de que dije, porque hubo un debate muy largo, de a quién beneficiaba la mayor participación. Y yo fui muy categórico en señalar que tanto más participaran, más amplia iba a ser la diferencia. ¿El voto obligatorio? Y así fue. ¿Y yo en eso, Pepe? Absolutamente nadie sabe para quién trabaja, porque tú sabes que la derecha se opuso terminantemente y se resistió por muchos años, incluso hasta última hora, a que el voto fuera obligatorio. Y fue impulsado por la izquierda. Y naturalmente ahí tienes el resultado. ¿El resultado cuál es? Que finalmente las urnas se parecen mucho más al conjunto de la sociedad y no a la parte movilizada de la sociedad. Pepe, revisemos el tuit que usted... A ver, detengámonos ahí, pero quiero revisar el tuit de noche. Ahí está. Hoy quedó clara, claro, la intensidad de la prueba. Invoqué un movimiento telúrico como condición para ganar y estuvieron muy cerca de ofrecer un terremoto. Efectivamente. Lo que siempre dije es que la prueba era muy intenso, pero era mucho menos extenso que el resultado. O sea, que la marcha de los 500.000, como dijeron, no era necesariamente... Y que en la política y en las elecciones modernas, la verdad es que las demostraciones de fuerza en la calle sirven muy poco. Yo, de hecho, dejé de hacer, cuando era candidato, hace más de 10 años, dejé de concentrar las fuerzas financieras y humanas de mis equipos en atraer a los que ya votaban por mí a escuchar a Yappu o a algún grupo parecido, en lugar de destinar a ir donde están las personas que votan, que es en sus casas, en las ferias, en la calle. Después de este, que podemos profundizar un poquito más, de este mirar los números y qué pasó, quisiera volver a la reflexión que estábamos haciendo un poquito antes. ¿Qué nos gustó del proceso? Teníamos como ejemplos lista del pueblo y otras cosas más, pero ¿qué, en tu opinión, nos gustó, hastió? ¿Es realmente el protagonista del resultado o no? ¿Lo que pasó en este proceso constituyente? Yo creo que hubo tres planos de la elección. El primero, la evaluación de la convención. El segundo, la evaluación del gobierno. Y solo en tercer lugar, la evaluación del texto. Porque es muy difícil separar el texto del autor. La pintura de su pintor. La novela o la poesía de su poeta. Y claro, las características de esta elección, a diferencia de una cualquiera presidencial, las decisiones se fueron tomando como un asado de tira, digamos, a fuego lento. Duró más de un año el proceso. Y por lo tanto, franjas de la opinión pública iban tomando su definición. Y entonces la campaña, fíjense ustedes, la campaña no cambió nada. No nada. La campaña no cambió, no modificó los datos. Normalmente las campañas cambian, porque el candidato es desconocido, relativamente desconocido, pasa a ser conocido. Porque hay un debate y qué sé yo. En cambio aquí, la relación fue construida de manera larga. Entonces convencer a alguien, después de un año de interacción comunicacional con la convención, de que la convención era buena, era muy difícil. No, y espéreme, otra cosa, Cristian Barken. Se decía, hay que votar por el resultado, y no por el proceso. El castigo fue al proceso, entonces. Y también al resultado. Yo comparto lo que dice Pepe. Yo creo que las realidades tienen muchas dimensiones. Reducirlas a uno es simplificarla. Evidentemente que es difícil separar el texto del proceso. Es decir, si uno veía a constitucionales votando de la ducha, o haciendo performance, el sentido común dice, va a ser difícil que un texto bueno vaya a salir de ahí. Pero también hay que agregar el estado de ánimo general del país. Yo creo que lo que está pasando por el tema de la delincuencia, es el terrorismo, evidentemente, que influyeron. Pero yo también agregaría, Pepe, que hay un hastigo. A ver, yo creo que aquí hay un voto del sentido común. Y yo pienso que un voto del chileno, no sé si divide los votos en los sectores populares, impresionante, donde gana el rechazo en comuna, que eran bastiones tradicionales de izquierda. Hay un voto popular. Y yo creo que aquí hubo una elite, así como hubo una elite de derecha que se distanció del país, y ahí viene octubre de 2019, aquí hubo una elite de izquierda, que trató de traer discursos académicos que venían desde afuera, agendas extremas indigenistas, que produjeron un hastigo, una molestia instintiva en el país. ¿Y se fue el mayor error? Esto lo hemos visto en otros países, no solamente acá. Yo coincido absolutamente con esto. Y venía pensando. Fíjate que es bien paradojal. Hay solo ocho comunas del país donde gana el apruebo. De trescientas... De trescientas cuarenta y cinco. Mejines. ¿Y saben ustedes cuál es una de ellas? ¿Cuál? New York. Nuñoa. ¿Nuñoa? Fíjense, fíjense, fíjense la paradoja. Pero Nuñoa ganó Brasil, ¿no? Pero igual, pero fíjense la paradoja de ganar en Nuñoa y de perder en la pintana. No, o sea, no... Lo que pasa es que así como el pueblo se enemistó con el distanciamiento de quienes gobernaron en el periodo pasado, desde el alchángulo de las Bermudas, es decir, desde las Condes, Vitacuras, los Barnecheas, ahora también esa elite nueva con un discurso ajeno a los intereses del pueblo. Porque cuando ustedes miran, miran, territorios dominados por la izquierda, territorios dominados por el centro, territorios dominados por la derecha, en todos arrasa el rechazo. Sí, impresionante. ¿Cómo es que ganen Diego Dalmagro, del Partido Comunista, gobernó durante 25 años? Pero por eso, no podría ser, Cristian, la respuesta a aquello es que al pueblo no le hizo sentido este texto constitucional tan más... Súper simple. Le puedo agregar algo más simple, porque el ejemplo de la pintana es muy bueno. Bueno, efectivamente ahí ganó contundentemente el rechazo con voto obligatorio, porque cuando hablábamos de voto voluntario, y se hablaba de la izquierda o de la propia alcaldesa Pizarro, votaba un 20%, un 25%. Mira, yo creo que aquí ha habido, perdonen, voy a ser un poco irónico, y no quiero ser denostativo ni mucho menos, yo valoro el impulso de las nuevas generaciones, yo mismo tuve mucha esperanza en la generación del Frente Amplio, apoyé entusiastamente a Jorge Champe en su candidatura, hice videos, escribí columnas, pero aquí se ha instalado una cierta izquierda boutique, una izquierda boutique a veces muy desconectada de la realidad cotidiana de los chilenos. Pero esa izquierda boutique ganó la elección presidencial. Ganó la elección presidencial, el pueblo de Chile le confió su voto, habría que analizar en qué momento y por qué, quiénes votaron y quiénes no votaron. El hecho que pedía otro que votó por Boric. Primera y segunda vuelta. Primera y segunda. Y por la capitulación de la centro izquierda. Sí, lo que hemos hablado recién. Yo te quería decir una cosa, quiero reproducir la sesión que tuve anoche, de anoche me dediqué a recorrer porque tuve que ir a otro programa de televisión, me recorrí al centro de Santiago. Me impresionó primero que la gente empezó a recuperar el espacio público que había sido tomada por la izquierda radical, por los overoles blancos, etc. Vi gente muy humilde, familias enteras ayer, una señora muy humilde, no te digo que era una mendiga, pero muy humilde, tirando chaya, gente con su banderita agarrada. O sea, eso es pueblo, eso es pueblo. Aquí lo que habló es una especie de chile profundo que tiene un chile profundo y silencioso. Y hay una izquierda, Boutique, que se desapegó. ¿Qué Boutique? Para que se entienda, porque de repente no todo el mundo entiende. Es la izquierda que, está bien, yo respeto. La antes se llamaba whisky izquierda. La antes se llamaba whisky izquierda. Es la izquierda que tiene grandes doctorados, que va a Nueva York a pasar vacaciones, vuelve a Chile, se instala en su condominio tomándose un whisky y dice qué maravilla la rebelión popular mientras se está destruyendo el espacio público de la ciudad. Esa es la whisky izquierda. Esa izquierda fue derrotada anoche. Es la izquierda que dijo que el problema de la inseguridad ciudadana era un problema de los ricos. ¿Pero usted separaría, Boutique, esa izquierda que fue la que llevó al presidente Boric al triunfo, el once, o sea, en la segunda vuelta presidencial, de la izquierda que ganó en la convención? ¿Haría usted una separación ahí? No, es que ¿sabes lo que pasa? Nosotros somos presentistas. Es decir, la última noticia borra las anteriores. Y tú sabes que la persona que llega a ser presidente con menos apoyo propio en la historia de Chile es Gabriel Boric. Solo 25,8% de votos por su programa y su liderazgo. En su primera vuelta. Luego se incorporan 2,8 millones contra Kast y por el Boric de segunda vuelta. Moderado. Pero imagínate tú, hagamos una distopia como dicen en Netflix, y cambia el discurso de Boric de segunda vuelta. En lugar de gradualismo, de peregrinar hacia la concertación y de hacerse cargo a costa de sus tendones y articulaciones de la demanda de orden y seguridad ciudadana, él hubiera levantado la bandera de la prognacionalidad, de la justicia diferenciada, del término de un estado de emergencia por grave alteración del orden público, de la eliminación del Senado y su reemplazo de una Cámara de las regiones con menos atribuciones elegidas junto con las municipales, y de Yapa, el reemplazo de la consulta indígena por el consentimiento. ¿Ustedes creen que habría ganado esa elección? Entonces fue un error del presidente abrazar la tesis de la prueba y el gobierno. Era muy difícil hacer otra cosa. Yo creo que el error del gobierno es no haber intentado de verdad orientar a la convención para cumplir el propósito que la convención tenía. ¿Cuál era el propósito de la convención? ¿Por qué este es el único plebiscito fracasado de una propuesta constitucional? ¿Saben ustedes? No hay lugar en la geografía del planeta, ni en la historia, de un plebiscito a una constitución hecha en democracia donde fracase. ¿Y por qué? Porque no hicieron lo básico, que es construir un consenso. Y no un consenso de los convencionales, un consenso de la sociedad. Yo tuve la esperanza que cuando ocurrió la elección de noviembre se dieran cuenta que no cualquier cosa iba a ser aprobada. Pero parece que ese campanazo de alentas duró una semana. Pero le jugó en contra que no existiera un tercio al frente que pudiera negociar, ¿o no? Dentro de la convención, digamos. Pero le jugó en contra el síndrome que yo llamo de internado. Yo fui interno del barrio Saraná. El síndrome de internado. Es decir, creer que lo que vivimos aquí es lo que vive la sociedad. Eso es súper importante. Estamos conversando con el exdiputado del PPD, PPAUT. Estamos conversando con Cristian Barken, vocero de Amarillos por Chile. Vendrá ya Carolina Toá. Ella es militante del PPD, ¿no es cierto? Una figura histórica de la ex concertación. Y también vamos a estar conversando con Marco Enríquez Ominami, entre otros invitados que vamos a tener. Para que quede súper claro que queremos tener todas las visiones acerca de lo ocurrido ayer. Pero quiero preguntarle, Cristian Barken, respecto de un factor que parece ser súper importante para las personas que votaron en este plebiscito. Y es la delincuencia y la sensación de inseguridad. ¿Cuánto diría usted que ese factor incidió en este resultado? Yo creo que fue extremadamente importante lo que decía anteriormente. Este complejo de esta izquierda más radicalizada y butica al mismo tiempo, ante el tema de la seguridad, creo que ha sido un error. La ambigüedad del discurso, el no... Porque aquí la gente lo que va a pasar, si sigue desbordándonos el tema de la seguridad, se está abonando el terreno para el surgimiento de un discurso de ultraderecha. Que empiece a arraigar en los sectores populares. O sea, que empiece a exigirse mano dura. Eso no lo entendió esta izquierda radical. Por eso decía, es una izquierda radical que nos hace aparentemente avanzar, pero que nos hace retroceder. O sea, el caso de Colchane. Nos hace retroceder décadas. Entonces, y lo que decía Pepe recién. Yo espero que de esta experiencia, de este plebiscito, surja una nueva centro izquierda. Una centro izquierda con convicciones y sin complejo. La centro izquierda es fundamental en Chile. Cuando no hay centro izquierda, y eso es lo que pasó, se produce esta polarización entre los dos extremos. Y lo que yo me temo es que con todo lo que tenemos, migración en el norte, delincuencia, macro, sol, azul y terrorismo, más estanflación. Es decir, el terreno está abonado para que surja un liderazgo populista de ultraderecha. Y por lo tanto, la centro izquierda tiene una responsabilidad de pararse de una vez por todas. Sin miedo, sin complejo. Con sus ideas y con su historia. Porque la centro izquierda democrática tiene una historia consistente. Y abandonando estas culpas, si aquí se cometieron errores, si en la concertación se cometieron errores. Pero se hicieron grandes avances. Nos compramos, o se compró la centro izquierda el relato de los 30 pesos y los 30 años. El relato maniqueo de decir que aquí todo este país era pura ruina. Yo espero de nuestra dirigencia, yo no soy político, soy, digamos, he participado en política ahora, pero soy, no sé, participo, soy vocero en un movimiento ciudadano. Espero que los políticos de centro izquierda se pongan los pantalones de una vez por todas y se paren sin complejo y dejen de ser el vagón de cola de aventuras refundacionales de una izquierda que en vez de hacernos avanzar nos hace retroceder. Rafael, como se dice hoy día, gobernar y gobernarse. El tiempo que hemos perdido en jugar a que somos Nueva Zelanda fue suficiente. ¿Cómo llego a fin de mes? Es la pregunta que muchas veces es más relevante que toda la cuestión. ¿Cómo llego a fin de mes y hasta cuándo, Francesco, me tengo que encerrar hasta arriba, no es cierto, lleno de reja para que los delincuentes... Entonces también, Pepe, ese factor, el factor de la delincuencia y, asociado a eso, si usted ve a Boric empoderado para realmente darle tranquilidad a la ciudadanía de que va a ser capaz de combatir la delincuencia con todas las herramientas que da el Estado de Derecho. Mira, a mí lo que más me impactó, y en realidad el mayor de los contrastes, quizás casi caricaturesco, de la disociación entre la convención y el pueblo, es lo ocurrido en la provincia de Arauco y la provincia de Mayeco, donde supuestamente los escaños reservados apostaron a representar al pueblo mapuche, ¿no es cierto? Bueno, en Coyipulli, 80% votó por el rechazo. En Lumaco, 80% votó por el rechazo. Colchale, 93. 93, incluso donde está Temuicuicui, Ercilla, 72% votó por el rechazo. Eso es bien... Entonces, eso demuestra el contraste entre gente que cree que tiene la verdad de representación del pueblo y resulta que el pueblo le dice, no, usted no lo representa. Y la segunda pregunta de Boric, mira, yo tengo confianza. Yo voté por Boric en primera vuelta. ¿En primera vuelta? Y voté por Boric en primera vuelta por la capitulación de la centroizquierda. Porque no había centroizquierda en la papeleta, digamos las cosas como son. La candidatura de Yanda Provost estaba a la izquierda de Gabriel Boric y no hacia su centro. Y por lo tanto, mejor votar por el original que por la copia. Y tengo la convicción, lo conocí mucho a Gabriel Boric en los ocho años que convivimos en el Congreso. Puedo decir que tengo algún grado de amistad y de cariño mutuo. Y él tiene dos cosas, creo yo, muy valorables. Primero, un compromiso democrático completamente distinto al de otros líderes del mismo sector. Y segundo, una vocación de mayoría. Y por lo tanto, él sabe que para gobernar se necesitan mayorías. Y si tú quieres impulsar cambios, necesitas mayoría. No solo mayoría en el Congreso, mayoría en la sociedad, que es más importante todavía. Puede ser más importante.